Noticias RTQ Recomendaciones En México, uno de cada cuatro adolescentes está en riesgo de padecer depresión o ya pasó por algún trastorno psicológico debido a factores sociales como desempleo o pobreza vinculados con condiciones biológicas, señaló la especialista Silvia Morales Chaine. La coordinadora de los centros de formación y servicios psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM advirtió que este padecimiento se presentará con mayor frecuencia entre los jóvenes en el futuro próximo, además del uso de sustancias psicoactivas y pensamientos e instintos suicidas. La investigadora de la UNAM expuso que la morbilidad de la depresión podría deberse a que este sector de la población tiene distintas condiciones o riesgos vinculados al estado de ánimo, emociones y alteraciones en la vida cotidiana. Detalló que una de cada cinco personas tarda entre 4 y 20 años en tomar una terapia para atender algún padecimiento mental, lo que ha llevado a los expertos a ahondar en las causas y factores relacionados con la depresión que ocupa el primer lugar entre los trastornos incapacitantes en población adolescente a nivel mundial. Morales Chaine explicó que los síntomas que caracterizan a la depresión varían en severidad y duración, causan sufrimiento en los jóvenes y alteran su desempeño en distintos ámbitos e incluso puede llevar a pensamientos y o intentos suicidas. Además abundó, han sido identificados factores asociados y la mayoría son psicosociales como desempleo, pobreza y eventos estresantes, aunado a que se vincula a condiciones biológicas, genético y ambiental y grupos sociales. La especialista refirió que en niños y adolescentes se observan problemas de actitud, enojo y ansiedad como indicadores de depresión, lo que no significa que sean perezosos, sino que requieren atención profesional para recuperarse. Asimismo, los pensamientos sobre la falta de valor pueden mejorar con apoyo farmacológico y social, pues no se trata de un problema de actitud, más bien de un trastorno que requiere ayuda profesional, agregó. ¡Gracias! ¡Gracias!